...y merecen vestirlos de gala y rendirles un homenaje en estas fiestas patrias que se acercan. Fruta con miles de años de historia, la lúcuma es peruana y fue un gran alimento para los incas. El exquisito sabor de este producto de bandera ya ha despegado al exterior... ...y lo disfrutan en diferentes partes del mundo, donde su apreciada pulpa sorprende. Nosotros apostamos por la lúcuma, juntando la oferta que tenemos nosotros, los socios de Prolúcuma... ...ya contamos con una oferta interesante, ya estamos exportando. La lúcuma que ves de acá ya está vendida. De árbol generoso, el cultivo de la peruanísima lúcuma se hace en varias provincias. Aquí, en el Fundo Santisabel, el más grande del país dedicado a este sabroso producto... ...se ha conseguido una tecnificación que viene asegurando la exportación por varios años. Hemos logrado una serie de mejores riego tecnificado. Tenemos una trazabilidad. Aquí hemos traído la semilla. Hemos... ...el sustrato lo fabricado, hecho acá. Ardo trabajo y harta pasión por esta fruta... ...que es comparada por sus características, como una fémina. Y realmente es una mujer exquisita, caprichosa, engreída. Si la cosecha es verde, se pasma. Si la cosecha es muy madura, se raja. Al margen de eso, su piel es muy frágil. Tiene su manejo que es bastante delicado, ¿no? Su plumaje no tiene colores patros. Es más bien naranja, pero su solo nombre científico demuestra sus raíces nacionales. Llamado rupicola peruviana, tunqui o más conocido como gallito de las rocas... ...esta atrayente ave se encuentra en los densos bosques de la selva alta. Aquí en el zoológico de Huachipa se puede apreciar... ...porque es considerada como una de las más bellas del planeta. Y aunque no está aún en peligro de extinción... ...sí se encuentra en constante riesgo por los cazadores furtivos... ...que la buscan por su incomparable encanto. El macho, ¿no? Es un animal de color naranja, naranja muy vistoso. En las horas de muy temprano, si hablamos de la madrugada... ...y al final del día es cuando el macho emite sonidos tipo gorgorísimos. O sea, es un sonido muy peculiar... ...que en época de postura o reproductivas... ...es lo que ellos hacen básicamente para atraer a las hembras, ¿no? Y pueden hacer estas danzas un grupo de machos... ...y es la hembra la que escoge a su macho. Si creemos que pocos deportes nos brindan satisfacciones... ...este nos llenará de orgullo. La paleta frontón es peruana. Nació hace 65 años y ya se practica fuera de nuestras fronteras. Cuenta con una federación muy comprometida... ...jugadores de alto nivel... ...y se está convirtiendo en una disciplina popular. O sea, el deporte de paleta frontón es un deporte único, nacido en el Perú. Normalmente los deportes vienen de otros países, ¿no? Vienen normalmente de Inglaterra o vienen de la India. Costa Rica ya lo adoptó... ...y nosotros tenemos campeones nacionales que le dan a la pared desde hace muchos años... ...ganando medallas y demostrando que este deporte tiene futuro. Pero de hecho que es un orgullo, ¿no? De ser tanto tiempo campeona nacional... ...y ahora que estamos empezando a salir a campeonato afuera... ...ya hemos estado en Costa Rica. Ahora cuando la pruebe, cuando lo vea o escuche... ...y cuando lo juegue, recuerde que hay una larga lista rojiblanca... ...que encandila al mundo. Y que debemos conocerlo. Porque para amar nuestro país hay que saber de él... ...y de lo que aquí nace y existe. Valorándolo más y decir con el pecho hinchado de emoción... ...son del Perú, señor. Y ya está thành llegar一些 iniciativas que realmente es sinks, pero... ...оты cortescen losiksi de la WrestleMania. Y ya está. Somos鏡uras pas esto gibi an Mercado. Somosimyении, pero cuándo ér parece quevacc assets y merece quiero. Francesca Díazé. Asiética del Perú y Chefête deoejanza. Somos sin cảm cuesta en clic abajo để... Somos estará con él. Gracias por ver el video.